Bueno, Pablo, ¿cómo ha sido esta filmación en Mendoza de Valentino? ¿Cuál es tu expectativa, tu análisis? Bueno, primero, la filmación fue espectacular, fue muy rápido, ya estamos en la quinta semana que estoy acá en Mendoza. Estuvimos grabando en distintos lugares, con un equipo divino, muy buena onda, con la gente de acá en Mendoza, en algunos cordobeses, con la participación de Mónica Ayos, siendo la protagonista femenina, y nada, con muchos espectáculos estamos esperando, obviamente, mientras uno está filmando, no tenés la magnitud de lo que va a ser cuando esté armada, pero bueno, esperando que el año que viene salga la tele. ¿Qué va a ser Valentino? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Valentino es una comedia romántica, es la historia de un cupido que está haciendo 900 años en la Tierra, y viene a... se despierta un día de una pesadilla, ya no puede enamorar a nadie, por ejemplo, en las redes sociales, en Tinder y todo, y se quiere volver al Olimpo. Este, va a ser el trámite para volverse al Olimpo, más ruidos no pueden hacer, ¿viste? Este, se quiere volver al Olimpo y bueno, en el trámite, cuando tiene que hacer el trámite, resulta que hay que quedar cuatro parejas por inaugurar y no se puede volver. En el trajín de esas cuatro parejas va a conocer a una mujer, que es Mónica Ayos, y se va a inaugurar con consecuencias inesperadas para la segunda temporada. Ah, ¿ya hay una segunda temporada? Están pensando en una segunda temporada, vamos a ver cómo nos va con este y después veremos. ¿Ayudan o no ayudan las redes sociales en este tema de enamorar y acercarse a una persona? Mucha gente la acompaña, la verdad que no estoy en contra para nada, me parece que es una herramienta más. Después está en cada uno saber manejarla con responsabilidad. Claro. Bueno, ¿y qué te ha parecido Mendoza, tantos días? La conozco bastante, ya estuve bastante tiempo, vino para robar hace varios años, estuve hace poco con teatro, vine a hacer unas charlas hace un par de meses, así que nada, lo tengo muy en mi corazón. Bueno, gracias Pablo. Gracias a vos por venir. Gracias. 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 Gracias.